Tenemos un poco hacia la izquierda y esta canción es el movimiento de paredes. Esta zona de la mano de la mano. Aquí nos hacía el trabajo en un recorrido y luego los animaditos. Vamos a ver las plantas, lo que finalmente nos habla en Puerto Vallecolos. Muchas gracias. ¿Cuántos cubos? ¿Cuántos cubos? Unos 8 o 10 kilos de sal No, 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 no Voy a sacar para acá la vega ¡Uy, alá, alá! ¡No, no, no! ¿Está la exquisita? Esta es justo la medida aproximadamente ¡Uy, alá, alá! ¡Ay, alá! ¡Me estoy poniendo el pie! ¡Mira! Parece que no ponen la navaja, seguro ¡Ah, nunca, y alá! Pero una aquí y otra en Bilbao Pero y tú que ya has tanto tiempo ¿Has visto que ha disminuido? ¿Como esto? Bueno, hay otra cosa clara. Con la sal estamos nosotros perjudicando las unas. Yo lo dije cuando... Esta no da la medida. La medida tiene que ser los cuatro dedos bastante largos. La navaja cuando está metida ahí está desolando. Y tiene los huevos alrededor. Nosotros con la sal estamos matando huevos. Me da mejor cuando... Y eso... Eso está claro. Tengo aquí la bolsa plástica. Tengo aquí la bolsa plástica. Mira, 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 mira. Me debería mirar lo que hay para arriba porque salen tan para arriba. ¡Mira! 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 Ya le parece que muestra no es. Y tú cuando coges ostras, ¿a dónde tienen pebla? ¿Eh? ¿A estos tienen pebla? No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.